Esto surge a raíz de una pintada que se hizo hace unos días atrás en el anfiteatro y que más allá de que tiene un contenido político partidario muy claro, una posición política muy clara, nos pareció a nosotros que no es pertinente esa apropiación privada de lo que es el espacio público de toda la comunidad universitaria. El anfiteatro es nuestro escenario de la vida institucional y a nuestros ojos esto es una vandalización, esto es cruzar un límite donde ya no nos respetamos, donde ya no importa lo que el otro piense. Nosotros tenemos que fomentar en la universidad el debate, el disenso, lo tenemos que promover, lo tenemos que provocar. Nuestras aulas tienen que estar abiertas para esos debates porque es de esa confluencia de ideas de donde van a salir las síntesis que le van a permitir a la sociedad progresar. Pero eso lo tenemos que hacer con el debido respeto del resto, eso lo tenemos que hacer cuidándonos del resto. En este caso particular es el espacio público, donde ya había pintadas anteriores y esto se suma, incluso se suma en donde está muy cerquita ahí del mástil de la bandera. Yo decía hace un ratito, la primera bandera que tuvo esta universidad la donó la CGT y el primer mástil que tuvo esta universidad lo donó la Sociedad Rural Argentina. Es una linda confluencia de lo que es el sector económico más importante que tiene nuestra región y los propios trabajadores. Es la unidad detrás de un objetivo que es hacer grande a nuestra universidad. Nos parecía que teníamos que decir algo porque si no esa pintura está ahí, probablemente quede, va a depender de lo que resuelva el Consejo Superior. Nosotros simplemente quisimos alertar de lo que estaba pasando. Cuando se hizo en condiciones que no nos parece bien, la autoridad se acercó a quienes estaban pintando y se les pidió que dejen de pintar porque no tenían la autorización para hacerla. Se desoyó en ese momento a la autoridad y también, como dije hace un rato, no me consta, pero me dicen que a la noche se terminó. Entonces ya me parece que una sumatoria de irregularidades que ante todo tienen que llamarnos la atención a los fines de evitar lo que puede pasar a futuro. En una institución donde activamente se milita la política, ¿se puede lograr alguna regulación del cuidado de la estética de estos espacios públicos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, si partimos de la base del respeto de lo que es de todos. Digamos, tiene que haber discusiones, debates, peleas de ideas. Tiene que haber. Las tenemos que provocar si es que no las hubiera. Pero eso tiene que ser siempre en un marco de respeto. En este caso estamos avanzando sobre la materialidad de la universidad. Y si nos ponemos a pensar, donde estamos pisando ahora, ese lugar que fue vandalizado, se hace con el dinero de todos los argentinos. ¿No es cierto? Hay jubilados que cobran muy poca jubilación gracias a que se sostiene el sistema universitario como se sostiene. Entonces tenemos que tener cuidado de eso que estamos rompiendo. Después hay que arreglarlo. Y se arregla con el dinero de todos los argentinos. Entonces sí tenemos que poder convivir, sí tenemos que encontrar las regulaciones que lo permitan. ¿Están promoviendo que se despinte puntualmente y que se establezcan mecanismos para ver qué se puede intervenir y qué no? Absolutamente. Nosotros estamos proponiendo que se despinte porque si no, ya está. Y como dije recién, se hizo sin pedir autorización. Se hizo de una manera violenta en el sentido de que no se respetó a la autoridad cuando la autoridad fue y les pidió que interrumpieran esa tarea no autorizada.